Hola, hola niños, ¿cómo están? Esperando que muy bien, cuidándose en sus casas como corresponde, ¿no es cierto?, tomando todas las medidas respectivas para evitar en farmacia. Ya, recordarles que en tecnología nosotros vimos dos videos en donde, ¿no es cierto?, nos hablaban sobre esta enfermedad y nos daban ciertas recomendaciones a seguir, por lo tanto estoy segura que las están siguiendo. Ya, el presente video tiene como objetivo darles a conocer lo que vamos a trabajar en la clase de Historia y Geografía. Recordarles que estamos aún trabajando la unidad número 1, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que es ubicación en el espacio y líneas imaginarias, ¿ya? Así es que hoy día les voy a presentar un PowerPoint y les voy a presentar la guía que está subida en estos momentos de la plataforma para que ustedes la puedan descargar. Ya, recordarles además que las evidencias envían a los correos de los docentes respectivos en cada una de las asignaturas, ¿ya? Así es que vamos ahora con la explicación. Zonas climáticas de la Tierra. Objetivo, identificar la ubicación y características de las distintas zonas de nuestro planeta. Tenemos acá dos conceptos súper importantes, lo que es el tiempo y el clima, ¿ya? El tiempo corresponde a los cambios que suceden diariamente en un lugar. Por ejemplo, si llueve, hay nubes, hace calor o hace frío, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo es algo que va variando de forma permanente. En cambio, el clima es el tiempo característico de una zona que se obtiene luego de estudiar las condiciones atmosféricas, como lo son la temperatura y las precipitaciones durante muchos años. Ya, por lo tanto, se estudia en un periodo largo de tiempo el cómo se comporta la temperatura, cómo se comportan las precipitaciones y a partir de esos datos, ¿no es cierto?, se clasifica un lugar en un tipo de clima determinado. En el planeta existen tres tipos de zonas climáticas. La fría, la templada y la cálida. ¿Por qué sucede esto? En la línea del Ecuador, los rayos del sol llegan más directamente y hace más calor. Si vemos acá en esta zona que está de amarillo, ¿ya? Vemos que los rayos del sol llegan de manera directa, ¿ya? Pero a medida que los rayos se acercan a los polos, ¿cierto?, acá están los polos, acá arriba, van llegando de forma oblicua, ¿ya? Es decir, más inclinados. Lo que hace que estas partes de la Tierra, esta de aquí y la que está abajo, sean más frías, ¿ya? Si nos vamos acá a este esquema, tenemos el sol, ¿no es cierto?, los rayos solares, nuestro planeta, la línea del Ecuador, que divide, ¿no es cierto?, nuestro planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Tenemos las tres zonas climáticas, tenemos acá, ¿no es cierto?, en medio la zona cálida, pintada de amarillo. A ambos extremos tenemos lo que es la zona templada, templada norte y templada sur. Y a los extremos, ¿no es cierto?, de nuestro planeta tenemos la zona fría del norte y la zona fría del sur, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos representadas las zonas climáticas del planeta, ¿ya? Los rayos solares llegan a estas zonas de distintas formas. Y debido a eso, ¿no es cierto?, se les dio el nombre correspondiente. En el caso de la zona cálida, dice, en la zona de acá, ¿no es cierto?, las temperaturas son altas todo el año. No se distinguen las cuatro estaciones, ¿ya? No se distingue la primavera, el verano, el invierno y el otoño. Ya como hace calor todo el año, no se distinguen en realidad las características de estas otras estaciones. En el caso de las zonas templadas, que son las que están acá de verde, son, su temperatura son moderadas durante todo el año. Nunca extremas. Lluvias estacionales, o sea, las lluvias correspondientes en lo que es el invierno, ¿no es cierto?, partes del otoño. Se distingue claramente lo que son las cuatro estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano. La vegetación es moderada. Y en las zonas frías, que son las que están acá de celeste, hay temperaturas muy bajas durante todo el año. En vez de lluvia, cae nieve. Hay dos estaciones. Solamente, ¿no es cierto?, se identifica lo que es el invierno y el verano. Y en esta parte de acá hay escasa o nula vegetación. Ya, esas serían las tres zonas, ¿no es cierto?, climáticas de nuestro planeta. Ya, zona cálida, zona templada y zona fría. Si nos fijamos también en el esquema, la zona cálida comprende entre el trópico de Cáncer y Capricornio. La zona templada comprende entre los círculos polares y, ¿no es cierto?, el trópico de Capricornio, en este caso. Ahí tenemos algunos paisajes de zonas, ¿no es cierto?, de las zonas climáticas. Ahí tenemos las zonas frías. Y nos vamos a lo que es el plan remoto. Como en esta clase solamente van a identificar las características de lo que son las zonas climáticas, no es mucho el contenido que vamos a pasarle. Irás a ir haciéndolo de forma parcelada, ¿ya? Vamos a continuar, continuamos, ¿no es cierto?, con lo que es la unidad número 1, ubicación espacial y líneas imaginarias. Se entregó una guía de trabajo, que es la que tienen que descargar de la plataforma para poder trabajar. Y se envió también, bueno, el siguiente video explicativo que están mirando en estos momentos. La fecha de entrega de este trabajo es el lunes 25 de mayo. Ya, en su guía van a encontrar esta parte para contextualizar y recordar lo que vimos en el video, que estamos viendo, ¿no es cierto? Tenemos acá en la primera actividad de su guía, dice, pinta el esquema con los siguientes códigos. De color celeste la zona fría, de verde la zona templada, y de naranjo, ¿no es cierto?, la zona cálida, en el siguiente planisferio. De ahí les puse, ¿no es cierto?, el círculo polar ártico, les identifiqué las líneas imaginarias para que les sea de ayuda y poder, ¿no es cierto?, pintar cómo corresponde este planisferio e identificar las zonas climáticas del planeta. En la actividad número 2, dice, dibuja un símbolo con el que se asocie cada zona climática. A partir de lo que vieron o lo escucharon en el video, ¿no es cierto?, en la zona cálida, ¿qué puede representar la zona cálida?, voy a hacer ahí un símbolo. ¿Qué elemento podrá representar la zona templada?, voy a dibujar un símbolo. Dentro de la zona fría, ¿qué elemento lo podrá representar?, y lo voy a dibujar acá. ¿Ya? Posteriormente a esa actividad, nos vamos a la 3, dice, copia el número de tu símbolo en los cuadrados, ¿no es cierto?, que correspondan a la imagen. ¿Ya? Si ustedes dibujaran, por ejemplo, acá los rayos solares, vamos a, ¿no es cierto?, identificar la zona cálida dentro de lo que es esta imagen, ¿no es cierto?, y vamos a dibujar el símbolo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en la actividad número 3. En la número 4, dice, completa el siguiente cuadro comparativo. Las preguntas son, ¿dónde se localiza la zona cálida, la zona templada y la zona fría? ¿Cómo llegan los rayos solares? Tenemos que describir, ¿no es cierto?, la forma en que llegan los rayos solares a las distintas zonas, ¿no es cierto?, del planeta. ¿Cómo son los climas en esta zona? Tendrían que identificar, ¿no es cierto?, y poner acá, escribir, cómo es el clima en cada una de las zonas. Y en la otra actividad, esta es la actividad número 4, ¿ya?, dice, actividad práctica. Con la ayuda de tus padres o algún familiar, elabora una maqueta sobre las zonas climáticas. Para ello, debes, primero, disponer de una esfera hecha con periódico, pluma div, o material que desees utilizar. Ahí ustedes van a ver, ¿no es cierto?, el material que van a utilizar para su maqueta. Tintar con témperas del color indicado en la imagen que se muestra debajo. Ya les voy a explicar el ejemplo. Una vez pintado tu trabajo, deberás escribir el nombre de las líneas imaginarias y las zonas climáticas del planeta, tal y como se muestra la imagen. Por lo tanto, aquí, ¿qué me indica? Esta va a ser mi maqueta, ¿no es cierto? Voy a identificar las zonas, las líneas imaginarias. En este caso, los círculos polares, ¿no es cierto?, los trópicos de cáncer, capricornia y la línea del ecuador. Eso tiene que estar dentro de lo que es la maqueta, ¿ya? Voy a pintar las zonas cálidas de color naranja. Vamos a identificar acá, ¿no es cierto? Luego, las zonas templadas de color verde y terminamos con las zonas frías que las vamos a pintar de color azul, ¿ya? Dice, para finalizar, envía fotografías del antes, durante y después de realizado tu trabajo. Por lo tanto, una vez terminada su... Bueno, antes de que empiece su maqueta, cuando ustedes recolecten su material, ¿no es cierto?, se sacan una fotografía con el material dispuesto, ¿no es cierto?, en su mesa o en el lugar donde van a trabajar. Posteriormente a ello, cuando estén pintando, ¿no es cierto?, cuando estén identificando las líneas imaginarias, también podrían, ¿no es cierto?, sacarse de alguna fotografía, que en ese caso sería el proceso. Y al finalizar el trabajo, cuando tengan la maqueta ya armada, ¿no es cierto?, hecha, mandar una fotografía, ¿no es cierto?, de lo que es la finalización de su trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, van a enviar una fotografía del antes, del durante y del después del trabajo realizado, que en este caso va a ser la maqueta. ¿Ya? Ese es el trabajo para la clase de esta semana, semana del 18 al 20 de mayo. ¿Ya? Recordar enviar las evidencias a los correos respectivos y a las fechas que corresponden, por favor. ¿Ya? La idea es no saturar al estudiante haciendo las guías, las guías todas juntas. ¿Ya? Así es que, esperando les haya servido el video, ¿no es cierto?, pueden realizar su trabajo como corresponde, de forma ordenada, ¿no es cierto?, un trabajo ordenado, bien bonito, bien hecho, para que posteriormente puedan enviar las evidencias a los correos que ya se han mencionado. ¿Ya? Así es que, nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Vamos a ver muy bien! ¡Vamos a ver! Gracias.